Buenos días, amigos y compañeras, señoras y señores. Cumpliendo la brigada normativa de esta academia de interrutinario de Galicia, voy a exponer a la conferencia Los alérgenos en la restauración colectiva. Una de las máximas prioridades de Europa desde el año 2000 es la seguridad alimentaria. Decir que la seguridad alimentaria es la principal ingrediente de nuestra alimentación, quizás sea la mejor forma de resumir en una sola frase las demandas actuales de los consumidores en relación con la alimentación y la prioridad fundamental de las administraciones públicas en relación con la seguridad en la producción, transformación, elaboración, envasado, distribución y venta de alimentos. El único modo de conseguirlo es realizar una excelente labor conjunta de todos los agentes relacionados con la agenda alimentaria, la administración, los agentes económicos y los consumidores, ya que no podemos olvidar que la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida y además de esta tarea conjunta, hay que llevar a cabo un buen sistema de control y vigilancia capaz de alcanzar las máximas cotas de seguridad de los alimentos.